¡Aquí está! Y al cantar siempre nos mueve la intención de que al verlo no haya triste un corazón. Y al cantar siempre nos mueve la intención de que al verlo no haya triste un corazón. ¡Chelole, chale, lole, lola! ¡Chelole, chale, lole, lola! ¡Chelole, chale, lole, lola! ¡Chelole, chale, lole, lola!